Discriminación, estereotipos nocivos y tolerancia cero ante la violencia de género en la vida pública y política de las mujeres son algunos de los factores a los que se enfrenta el género femenino que juega un papel transformador en la esfera pública y política, señaló el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Dijo que pese a lograrse grandes avances, también la tecnología en sus plataformas sociales expone actos y acciones a los que las mujeres se enfrentan a la crítica despectiva o palabras que vulneran sus derechos. Y es que todas aquellas que buscan o participan en tomas de decisiones suelen ser agredidas por los que consideran que su trabajo desafía las nociones de la familia o género de las tradiciones familiares y culturales en los países más conservadores de estas normas. El último estudio de la ONU Mujeres realizado en 39 países reveló que el 81% de mujeres encuestadas en los parlamentos han sufrido violencia psicológica, un 44% amenazas de muerte, violaciones y secuestros y el 25% violencia física. El alto comisionado Walker Turk pidió a los estados del mundo crear campañas de sensibilización, reforzar los marcos jurídicos nacionales y establecer mecanismos eficaces de denuncias que permitan a las mujeres y niñas sentirse seguras y protegidas en la búsqueda de cargos públicos o como promotoras o agentes sociales que hacen de la opinión del género femenino un aporte significativo en sus países en todo el mundo. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.